¿Qué onda compañeros de YouTube, compañeros del metal y seguidores del Noniano? Aquí estamos de vuelta con Multiversus después de un chingo de tiempo que ya no grabamos. Pero aquí estamos de vuelta con nuevas Rankeds. Vamos a unas partidas clasificatorias de 2 vs 2. Aquí tenemos al Noniano. ¿Qué onda Noniano? Hola amigos, ¿qué tal? Yo sé que me extrañaba un par de estos tipos de juego. Donde nos vamos a chingar a todos los pinches jugadores de Multiversus. ¿Verdad? Así es, güey. Estamos en una hora en la que van entrando los pros. Son las 12 y media ya prácticamente. Entonces cuando dé la una de la mañana, los pinches malditos viciados van a hacer su presencia. Así que tenemos que aprovechar para menos ganar unas cuantas, ¿no? Y no ser el ridículo. Sí, 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 sí. ¿Y ahorita mal? No, güey, no. Cállate, güey, cállate. Pues bueno, pues vamos a ver qué tal nos va. Yo le doy listo, ¿eh? Ahí está. Pero bueno, yo voy main Harley Quinn. Y Héctor va a ir cambiando de personaje. Bueno, no sé, si quiere. Ok, un Tom. Y un pinche Spider-Man, a ver. Victoria Superman, que hace unas 500. Mil victorias. Bueno, nos han tocado con peores, ¿eh? Sí. Bueno. Así que. Es un mago y un tanque. Vamos a ver qué tal nos va. Pues si no lo sabían, en el Multiversus, cada te pueda. Por lo cual creo que están sacando nuevos personajes. Y ahorita aquí el meta de esos personajes es el picho Samurai. El Samurai ya. Ya está. Que ya nos trae. Uy, yo se estaba entrenando. Eso es pesadilla. Ay, Samurai, damos los controles. Puta madre. No. Ay, ya, por favor. Ay, ay, ay. Ya voy, ya voy a poner madre, ¿eh? Ay, güey. Regresó ese pendejo. Uh. Ah. No sé qué pisa es. Vale. Bueno. Vamos acá. Faci, no. 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 Ok Ok No, estás mal No, no Vale, se van a llevar voy a matar yo la primera aquí no, no, si, tal ah si, falta el toque mira, fuera no puedes ok, ok, ok saben jugar saben jugar el primero es el super web el guard y todo que nadie se meta conmigo lo tengo no 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 Mucho cuidado Ah no mames que fue eso Y vamos ¿Dónde está? ¡Bien! ¡Guau! Has estado entrenando doctora Queen ¿Cierto? ¡No! ¡No! ¡A la verga! ¡No te vamos no! ¡No mames! No me dejó hacer nada Bueno, aquí ya nos sumió un min cacho Sí, aquí sí Ah no mames, eso fue rápido ¡Otro Superman! Deja de parlotear sobre tu nivel de poder y pelea ¡Güey! ¡Ay! 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 Hijo de pez ¡No mames! Que sí, se me agarró un chingo ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Tengo al bandido de me sfx ¡S惜 Wey! ¡Vien! ¡Vamos a comprehensive y butter! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A lo mejor ya es una... Una aventaja. Joder... Es que no mames pinche mierda. Joder... Si solo... Si solo... Si... ... ... ... ah puto vivo me interrumpió mi hijo de la a ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Uf! ¡Pero aún así! ¡Pero aún así! ¡Sí, wey! ¡Tenemos que estar atentos, wey! ¡No hay ultra intento, pero sí atentos, wey! ¡Clau! Pues bueno, aquí estos tres combates ¡Va pa'l canal! Espero que os haya gustado y nos vemos en otro capítulo ¡Hasta luego, Héctor! ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Hasta luego, hasta luego!